Son alegre, vamos a ponerle en mi banda ¡Hola, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Viene la jugada! ¡Vamos a ponerle! ¡Son que alegre el corazón! ¡El chive está dispuesto! ¡Venga, mi banda! ¡Vamos a marcarle! ¡Vamos a ponerle algo bonito! ¡Vamos a ponerle algo bonito! ¡Se lo aceleró ojecer! ¡No no, solo acabamos! ¡Eso es Chihuahua! ¡Eso es Chihuahua! ¡Eso es la competencia! ¡Y el presidente de la reglamentaria! ¡Salve el sindro de grandes clavones! ¡El Chihuahua! ¡El Chihuahua! ¡Sufra crisis! ¡Cuálgate por otro lado! ¡Cuálgate! ¡Cuálgate! ¡Se cayó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ley Dios se cayó!